Desde el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia se confirmó que Sonzón será sede para Oriente de Antioquia Vive la Música, la Danza y el Teatro. Antioquia Vive la Música, la Danza y el Teatro es uno de los eventos culturales más importantes del departamento y que para este 2023 ha elegido a Sonzón como la sede subregional Oriente. Las citas para el 27, 28 y 29 de abril. Eso es una muy buena noticia para el municipio, no solamente porque van a tener la oportunidad de compartir en ese encuentro con más de 500 artistas de todo el Oriente Antioqueño, sino que vamos a tener la presencia del gobernador de Antioquia y al mismo tiempo vamos a tener la posibilidad de tener una agenda cultural en este municipio con las expresiones culturales de todos los municipios del Oriente Antioqueño. Eso nos pone en una condición de privilegio porque Sonzón es un municipio que tiene una historia cultural muy importante y va a tener la oportunidad de lucirse con todo el Oriente en esta gran actividad que es Nuestro Antioquia Vive, que se compone de esas tres áreas, música, teatro y danza. Serán tres días durante los cuales la cultura representada en la música, la danza y el teatro se tomará diferentes escenarios del municipio y además habrá espacios para la formación, creación y circulación de saberes. Y tener la oportunidad de hacer la sede de todos los municipios del Oriente es muy importante, gratificante, eso permite además de mostrar el talento que tenemos, mostrar el municipio y todo su potencial, nos permite visibilizarnos, finalmente es una gran oportunidad que tenemos y en este caso la queremos aprovechar al máximo, queremos hacer esa sede donde quede marcado el mejor festival que se haya hecho en Antioquia o en este caso subregionalmente. Llamamos a que lo vivan, como el festival lo dice, o a que lo vivamos, que participemos, que lleguemos a la tarima principal y al teatro municipal a ver esas puestas en escena, a ver los artistas, que estemos pendientes de toda esa agenda y de todas esas actividades que van a haber esos tres días y que lo disfrutemos, que lo aprovechemos y que lo disfrutemos a la gente del municipio, a los turistas también, a las personas y alcaldes incluso de los municipios del Oriente para que lleguen, para que vengan, para que participen y disfruten de ese festival tan bonito entonces de Antioquia vive la música, la danza y el teatro. La cita será los días 27, 28 y 29 de abril, donde cerca de 500 artistas de la región estarán en el municipio, brindando un espectáculo en música, danza y teatro.